¡Y eso! ¡Con sentimiento! ¡Juntos a la locata! ¡Ándale! Usted Dijiste que no hablará, que así sería mejor Pediste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo, le dije adiós Luego vino el silencio, no supe qué decir Te vi tan desdichada, que no pude mentir Creyendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta